Si fueras libre Tan solo espero que me puedas comprender Yo te agradezco que en mí te hayas fijado Y de tus atenciones yo jamás me olvidaré Pero lo ajeno siempre yo lo he respetado Perdona mi franqueza, no te puedo creer Si fueras libre vuelvo y te lo repito Tal vez sería distinto pero no puede ser Estás tratando de engañar un gran cariño Lo mismo harías conmigo si te llego a querer Yo te suplico que no insistas y que olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amigo si tú quieres Perdona mi franqueza, no te puedo creer Si fueras libre tal vez te aceptaría Si no estuvieras unido a otro querer Es un pecado pretender lo que es ajeno Tan solo espero que me puedas comprender Yo te agradezco que en mí te hayas fijado Y de tus atenciones yo jamás me olvidaré Pero lo ajeno siempre yo lo he respetado Perdona mi franqueza, no te puedo creer Si fueras libre vuelvo y te lo repito Tal vez sería distinto pero no puede ser Estás tratando de engañar un gran cariño Lo mismo harías conmigo si te llego a querer Yo te suplico que no insistas y que olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amigo si tú quieres Perdona mi franqueza, no te puedo creer